El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, quien es considerado uno de los autores más destacados de la literatura latinoamericana, hoy 3 de septiembre cumple 73 años de vida. Conocido por sus obras Las Venas Abiertas de Latinoamérica y Memoria del Fuego, Galeano se ha distinguido como un autor comprometido con la realidad latinoamericana, capaz de indagar en las raíces y en los mecanismos sociales y políticos de Hispanoamérica. Las Venas Abiertas de Latinoamérica y Memoria del Fuego,